Un mensaje para Piñera, Piñera Chile despertó, Piñera tenía el país en llamas, Piñera tenía el país destruido, Piñera, Piraña tenía el Piñera. Muchos, demasiados, están perdiendo sus vidas. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible, que está dispuesto a causar ese grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo, con tal de retener o aferrarse al poder? Uno aquí pacíficamente protestando, reclamando nuestros derechos para nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, familiares, amigos, hermanos. Y ahí está la policía, muestra de represión. Y aquí yo con mi bandera y nada más, hermanos. Estamos colapsados, ¿cachai? Ya Chile despertó y esta güey no va a aparecer. ¡Gracias! ¡Gracias!